Por fin he acabado Wolong Fallen Dynasty, así es, he dicho por fin, porque a mí este juego no me gusta, me obligué a terminarlo para poder hacer una reseña en condiciones, pero antes de entrar en materia, ya saben, gente, háganle cariñitos al algoritmo, que le gusta, le gusta que le den like, que comenten, que se suscriban, la mayoría de ustedes no se suscriben, eh, que lo estoy vigilando aquí por el YouTube Studio, la mayoría no se suscribe, pero bien que luego ven el video, eh, cracks. Muy bien, siempre he dicho que los gráficos no son una prioridad para mí, pero lo que sí me molesta es que tenga gráficos de PlayStation 3 a precio de juego con gráficos de PlayStation 5, ok, y bueno, yo con mi RTX 3060 he tenido crasheos y parpadeos negros en la pelea final, y no pude disfrutar de la cinemática, ya que se crashea el juego, y hay que repetir los jefes, y... Y no es un error que me pase a mí solamente, la ha pasado a otros reviewers y colegas streamers, así que la historia no sé si será buena o mala porque no me enteré de la historia, así que lo bueno es que no va a haber spoiler, no va a haber spoilers en la review, no se preocupen porque... Yo he jugado la versión de PC que va como... el culo. Lo que es el gameplay loop me ha resultado de lo más repetitivo y tedioso, todo el juego es ir a un nivel, alzar todas las banderitas que puedas, y vencer al jefe. Se llega a sentir como hacer tarea. Sospecho que para diferenciarse de otros Soul-like, han puesto una mecánica de moral, se llama moral. ¿En qué consiste? Pues que en cada nivel se resetea a cero tu moral, y el máximo que puedes tener es 25. Va subiendo a medida de que vas matando enemigos, si eres nivel 4 y te enfrentas a un tigre nivel 6, ese tigre te va a hacer picadillo. Pero si te enfrentas a ese tigre ya con nivel 18, lo haces mierda, y esto influye mucho más en tus estadísticas que en el propio sistema de subir niveles. Por eso no me gustó, me recordó algo más bien como de un Assassin's Creed, un juego de Ubisoft, y claramente eso no me gusta. Mi consejo es que estén siempre a 25 antes de enfrentarse a los jefes. Es una caca ya que si mueres, aunque tengas todas las banderas del escenario, vuelves al nivel 20. Pero aguantarás mejor a los jefes. Hablando de los jefes, al principio son super genéricos y aburridos. La gran mayoría de las veces les he ganado a los jefes sin saber jugar bien al juego, sin tener bien aprendido el sistema de parry. Que han puesto ahora que recuerda un poco al de Sekiro, salvo que el de Sekiro está mucho mejor. Llegué a disfrutar del juego cuando llegamos a la lucha contra Lubu, un jefe que te obliga a saber jugar, o si no, no te lo pasas. Pero fue derrotar a Lubu y volver a chisear a jefes y a ganarles sin ninguna estrategia, spameando los botones, abusando del contraataque cuando se ponen rojos, invocaciones, distrayéndolos con los NPCs que te acompañan y ya está, ya lo tienes. Ah, y por supuesto se reciclan jefes en forma de enemigos comunes más adelante. Tenemos ya el árbol de habilidad, el típico árbol de habilidad, donde el 90% de los hechizos ni los usé, solo me sirvieron el de fuego y electricidad, imbuirte el arma. Todos los demás ni me llamaron la atención. Tenemos que acabar con esto de los árboles de habilidad en estos juegos, en serio. Es que no valen la pena, no valen la pena. El combate. El combate me resultó muy poco disfrutable, las animaciones no me parecían fluidas, como para estar atento a cada desvío que hay que hacer. Inexplicablemente han puesto varias funciones en el mismo botón. El botón de círculo, desvía. Círculo más joystick, haces un paso a los Bloodborne, el sidestep. Círculo dos veces, más el joystick es esquivar con Dodge Roll, como en los Souls. Y luego en círculo más R1, hace desvío con contraataque. Que bueno, funciona cuando quiere. Lo odio, lo odio. Y sospecho que tú también vas a pasarlo mal con este esquema. Otra cosa, otro fallo fue que los que juegan con teclado y ratón, cada review que vi de gente que solamente juega con teclado y ratón, o sea, gente que para jugar con mando es súper incómodo porque están tan acostumbrados a teclado y ratón como yo al mando, por ejemplo, y si me pones teclado y ratón es que no sabría ni caminar en el juego, diciendo que es el peor esquema que han jugado en sus vidas, de teclado y ratón. En fin, como que pasaron de hacer un buen port para PC estos, así que yo voy a ir acabando la review pronto, porque si ellos pasan de hacer un buen port para PC, yo para qué me voy a molestar en hacer una buena review de su juego. Team Ninja son los que lo hicieron. Team Ninja, Team Ninja es el ejemplo de quiero pero no puedo. Claramente han querido hacer su propia versión de Sekiro y no digo que este juego sea como Sekiro, porque para empezar eso implicaría que me gusta Wolom y tampoco le quiero faltar al respeto al juegazo que es Shadows Die Twice. Pero la nota, pero se nota, perdón, pero se nota la inspiración con el sistema de desvío, malabarra que te mide cuántas veces lo puedes hacer antes de que te rompan la defensa y te aturdan. Déjales estas cosas a los expertos, Team Ninja. Esto ya From Software lo hace mil veces mejor que ustedes. Y qué más me queda por hablar, a ver, variedad de enemigos es patética. La inteligencia artificial de ellos también es lamentable. Le falta estilo al juego, necesita variedad de enemigos, mejores jefes, mejorar la cámara, por supuesto, mejorar las animaciones, así el combate no se hace tan frustrante. En muchas peleas contra los jefes ni sabía qué estaba pasando, era todo un desastre de efectos y partículas en pantalla. No poner tantos objetos y hechizos al pedo. Y podría entrar en profundidad sobre ya las armas y la armadura, pero para qué? Mira, lo importante es que tengas la moral a 25, ya está, chico. Hasta ya la build que quieras con eso. Y ya está, no voy a entrar más en profundidad porque, insisto, a ellos les importó una mierda hacer bien el juego para PC. Me importa una mierda hacer bien la review de su juego. Asmongold, el streamer Asmongold, ha dicho que le pareció injugable el juego. Estoy de acuerdo con él. Ya otra cosa es que no quieras aprender las mecánicas, el sistema de parry, etc. Pero es que el juego no pone de su parte. Y en especial con ese esquema de botones que tiene que lo hace extra difícil. No entro ya en si la dificultad es artificial o no. No, me la pela. Yo hice lo que tenía que hacer, que es pasarme el juego y ya está. Me puedes llamar manco, no te gusta porque eres malo, etc. No te quito la razón si dices que soy malo y manco. Pero no por eso fue que me disgustó el juego. Soy malo y manco en Sekiro, por ejemplo. Y Sekiro me encanta. Así que nada que ver, gente. No me parece un buen juego. No me parece un buen Souls-like. No me parece divertido. No me parece una buena alternativa para los fans de Sekiro. Para los fans de los Souls-like. Y no soy el único. Me alegré de ver otras reviews en YouTube que ponían a parir el juego. Y dije, bien, 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 vale. No es cosa mía. No es porque yo no sepa acostumbrarme a los botones y al combate. Y a las animaciones y a los escenarios, al gameplay loop. Y al árbol de habilidades raro. Ni a los hechizos. Ni a todo esto que hace mal el juego. Y ya está. Me iba a despedir con... ¿Con qué? Ah, cosas buenas del juego. No se me ocurre ninguna, la verdad. Aparte de la pelea contra Lubu. No se me ocurre otra pelea que haya disfrutado. Sinceramente. Y la pelea final es que es injugable. Ahí sí que me parece injugable. El boss final. Pero bueno, gente. Ya está. Dejen sus opiniones. Ahí en la cajita de comentarios. Si les gustó el Wall-Own. No me pidan que le ponga ahora una puntuación numérica. Porque he estado ya 10 minutos poniendo el juego a parir. Sin decir nada bueno de él. O sea, me parecería absurdo, ¿no? De tener que dar ahora una puntuación. O sea, me cae mal el juego y no lo quiero volver a jugar más nunca. Es más, capaz que no vuelvo a tocar un juego de Team Ninja.